Saludos y bienvenidos amigos, que bueno que me acompañen, me encanta entrar en sus hogares a esta hora, que bueno, que bueno poder estar con todos ustedes. Señores, uno de los temas que sigue dando la vuelta al mundo, sigue dando de qué hablar, es esto que pasó en esta pasada entrega de los Oscars, los premios Oscars. Y la verdad que cada uno de nosotros tenemos opiniones, pero muy muy contrarias, ¿no? ¿Quién hizo bien? ¿Quién hizo mal? En esta situación tan horrible. La realidad es que al final del día, señores, cada uno de ellos ha salido afectado profesional, personal y emocionalmente con esta situación. Aquí no hay ni habrá un gran ganador, no cabe duda. Ay, señores, esa noche Will, Yada y Chris perdieron algo, pero también todos los que estábamos viendo eso, todos nosotros que estuvimos involucrados indirectamente en la situación, también hemos perdido algo, ¿verdad? Pero quiero que sepan que ese mismo día, Will Smith, al ganar su gran premio de actor del año, pidió perdón, se disculpó con la academia, con sus colegas, pero no necesariamente con Chris Rock, no muy rápido. Luego Chris se disculpó y entonces Will se disculpó también en sus redes sociales. Pero la pregunta sería entonces, ¿son reales esas disculpas o no tanto reales, pero se pueden aceptar disculpas de ese tipo a través de un post en una red social, en Facebook, Instagram, Twitter? ¿Qué creen ustedes de eso del perdón? Yo estaba ayer en un programa norteamericano y la periodista me preguntaba, padre, pero ¿eso realmente es pedir perdón? Y yo le dije, bueno, si una persona pide disculpas, en mi opinión, hay que aceptarlo como realmente una oportunidad para perdonar y para ser perdonados. Señores, al final el que no perdona es el que pierde, porque ese resentimiento, esto es muy malo para el corazón, muy malo para el alma. Así que aprendamos a perdonar, ¿por qué no? Ay, señores, y una imagen que habla más que mil palabras. Ahora, hemos ido alejándonos un poco del tema de la guerra, de la crisis, pero sigue la crisis humanitaria en Ucrania y la violencia tremenda. Escuchen esto, todo esto de Will y de Chris nos desvió un poco. Pero recuerden que aún hay millones de personas siendo abusadas, saqueadas, obligadas, oprimidas. Muchos han tenido que dejar sus pertenencias y sus vidas atrás. Quizás millones de personas han abandonado su tierra. Eso, nosotros sabemos algo de eso en esta comunidad, ¿verdad? Pero también, también hay que decir que millones de personas dentro de Ucrania simplemente buscando un lugar para estar protegidos y en paz. Ay, Dios mío, estas imágenes que van a ver ahora demuestran la desolación de algunas ciudades atacadas brutalmente por los rusos. Miren eso, señores, miren eso. Ay, Dios, pero asimismo como edificios transformados en ruinas, en ciudades fantasmas, ¿no? Que la gente se va y que van a ser ahí, imagínense. Asimismo, hay millones de personas a los que le derribaron sus sueños y sus vidas. Hablando claro, señores, ahí estamos viendo los edificios destruidos. Pero yo les digo, pensemos en las vidas destruidas. Las personas que más nunca van a poder tener una normalidad. Y yo lo que le pido a Dios es que la paz se haga una realidad y que esa gente pueda regresar a algún tipo, algún tipo de normalidad. Hay una imagen en específico, señores, que me estrujó el alma. Vean esta foto que retrata una de las tristes realidades que se están viviendo en Ucrania. Es que son muchos, señores, muchos los niños que están cruzando fronteras con sus padres. Hasta solitos algunos tratando simplemente de vivir en paz. Ay, Dios mío. Hablando claro, señores, yo les digo que, ay, dice la Biblia, no de los niños será el reino de los cielos. No olvidemos a los niños y a los jóvenes que están bien afectados por todo esto. Ellos lo ven todo, recuerden, los niños son como esponjas, todos lo recogen. Y para alivianar un poco, señores, esta tarde, creo que vean un video. Y este video nos demuestra que a veces no debemos celebrar antes de tiempo. Es algo gracioso, señores, que quiero compartir en medio de tanta noticia difícil. Vean esto, por favor. Miren eso. Eso se llama un gol de casualidad. Se lo bloquearon bien bloqueado y se puso a celebrar y celebró tanto. La misma bola se encargó de regresar al gol. Y grito yo desde aquí, ¡gol! Ay, señores, hoy nos visita un gran amigo de esta casa. Ex alcalde de la ciudad de Miami, periodista, colega de nosotros aquí en Mega TV. Mi querido Tomás Regalado va a estar aquí con nosotros. Además, hablando claro acerca del autismo con alguien que representa una institución que provee ayuda a las personas con esta condición. Y a nuestros niños, nuestros jóvenes, tremendo, no se lo pueden perder. Les va a gustar mucho y vamos a aprender todos juntos. También son muchos jóvenes que emigran hasta Estados Unidos y que son hijos de inmigrantes. Este grupo de llamados Dreamers, los soñadores, viven una realidad muy diferente. Pues tienen que vivir en medio de dos culturas, dos idiomas. Y el gran sueño americano al cual todos aspiramos. De eso precisamente, un Dreamer hizo una obra que lo ha llevado a los grandes teatros de Nueva York. ¿Qué les parece? Y él mismo nos va a contar cómo ha pasado todo esto en su vida. Y señores, he revisado bien con mis productores y todo mi equipo aquí, porque ahora hay que tener mucho cuidado. No, ¿verdad? Hay que tener cuidado extremo con esto de los chistes. Pero ustedes saben que no los voy a dejar sin el chiste de hoy, porque gente, hay que reírse. Eso es medicina para el alma. Y cuentan que una mujer le dice al marido, Cariño, ¿te gusta mi disfraz? Y el marido la mira. Ay, sí, mi amor, ese disfraz está muy lindo, un disfraz de vaca, muy bonito. Y la señora dice, pero mi amor, ¿pero cómo que de vaca? Si estoy disfrazada de dálmata. ¡Ay, padre! ¡De todo y no! Estoy hablando claro. Señores, hoy comienza este programa con una persona, quizás una de las personas más queridas en nuestra comunidad de Miami. Y se trata del exalcalde Tomás Regalado, quien además de ser mi compañero de trabajo aquí en Mega TV, tengo que decir que es un gran, gran periodista con una gran trayectoria y con un gran corazón. ¿Cómo estás, Tomás? Qué bueno verte. Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que cuando yo estaba dando noticias en WQVA hace un tiempito, tú estabas haciendo música. That's right. ¿Sabes que el otro día hablé con el director del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, uno de los importantes líderes de aquí, y también fue de Yoki? Sí, imagínate, los DJs aquí en Miami son... Sí, no, ustedes, a lo mejor alguno va a ser presidente algún día. Yo lo único que sé es que desde que yo era niño, se escuchaba a Tomás Regalado en mi casa, en la radio, en todas partes. ¿Cómo inicias tu carrera de periodismo aquí en el sur de la Florida? ¿Ya tú eras periodista en Cuba? ¿Cómo fue aquello? No, no, si yo... Pero un niño en Cuba. Pero ese es el problema que yo tengo, yo me he encontrado con gente ya adulta, y me han dicho, ay, mi abuelita lo escuchaba mucho a usted, y entonces yo digo, bueno, caballero, no lo lleven tan fuerte. Mira, yo llegué aquí a los 11 años de edad. Era un muchacho. De Pedro Pan, nunca, en radio, lo que lo veía por afuera cuando mi papá me llevaba, porque era periodista también. Después empecé a estudiar secundaria aquí en La Salle, después logré estar de interno en una estación de radio llamada La Fabulosa. La Fabulosa. Tomás García Fusté. Exacto, Tomás García Fusté, Andy Otero, Carlos Estrada, aquellos enormes gigantes de la locución aquí, y ahí es cuando se desarrolla el mote que me ponen de Tomasito, porque Fusté era Tomás García Fusté, y cuando me presentaba a mí me decía, aquí está Tomasito. Y así me quedé Tomasito, todavía viejo, me llaman Tomasito, cosa que en definitiva... Pero todavía no estás viejo, tú tienes juventud acumulada. No. Porque yo te veo trabajar aquí y hacer tus programas, tú todavía no tienes nada. Pero déjame decirte, viejo en el sentido de la profesión, tú me has dicho que cuando eras bebé me escuchaba. No, bebé no. Ah, bueno. Pero yo recuerdo, o sea, yo era teenager, yo era DJ, ya estaba incluso entrando en el seminario, y tú siempre estabas en las M, en las FM. ¿Cuál fue tu primer, así, presencia radial o televisiva en lo que es el periodista? En La Fabulosa. Yo empecé de operador de controles y después pasé a ser reportero, y después en televisión empecé en el Canal 23 de reportero, y pasé a ser presentador a los 23 años de edad, ya yo era presentador allá en el Canal 23 con Pepe Yedra, Maucha Gutiérrez, cuando el Canal 23 era lo único que había aquí y estaba metido allá cerca del Brower. ¿Aún todavía no empezaba? ¿Ya empezaba Leticia? Empezó después. Después. Leticia empezó después con nosotros, estaba Jessy Colosada. Guillermo Benítez, después. Guillermo Benítez, cuando yo regreso al radio, él ocupa mi posición en el Canal 23. Que Guillermo era de Jockey también. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y montaba la motocicleta, me acuerdo. Sí, 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 sí. Lo que pasa, lo que pasa es que mucha gente que ha venido aquí, padre, piensan que todo estaba hecho aquí. No. Y aquí no había nada hecho. Esto era simplemente una especie de potrero. Si tú ibas a Jalía había vaca. Ay, sí, definitivamente. Y en Miami-Lay todavía hay vaca. Exacto. Así que, pero... No, y donde vivo yo allá en Plantation era todo vaca. Ah, no, sí. Aquello era increíble. Y además de eso, la ciudad terminaba antes de lo que es la entrada del Panmeto. Imagínate que cuando yo llegué de Pedro Pan, nos llevaron a un lugar remotísimo que estaba dentro del bosque. Y los hermanos que estaban atendiéndonos allí, los hermanos de la Sáyona decimos, ustedes están en Kendal. Imagínate. Y era un bosque. Era un bosque. Era un bosque. Era un bosque. Una carretera. Yo era Boy Scout a los 12, 13 años. Y todo eso que tú ves ahora, todos esos edificios, todo eso, Kendal, eso era bosque. No, no, pero totalmente. Todo, todo. Totalmente. Si nosotros íbamos a cazar palomas allí. Es verdad, alcalde, que cuando la ciudad empieza a desarrollarse y deciden el lugar del aeropuerto, que el aeropuerto era considerado un lugar muy, muy fuera de la ciudad. Muy remoto, porque el ayuntamiento de la ciudad de Miami actual estaba en el agua porque era la base de los aviones de Pan American, que iban por el agua, los hidroaviones. Y entonces la ciudad le cambió un terreno a Pan American de un lugar muy remoto que estaba por Leung Road metido para adentro. Y ahí empezó lo que se llamó Wilcox Fields, que es el aeropuerto internacional de Miami, que después fue creciendo y que alrededor no había vivienda. Por eso, por eso ahora, donde quiera que tú vivas aquí en el área metropolitana de Miami, te pasa un avión por arriba de tu casa. Definitivamente. Porque el aeropuerto es uno. Por cierto, es bueno. Puede ser malo, pero puede ser bueno. Exacto. Porque el aeropuerto es el más accesible. Cualquier país que tú vas, el aeropuerto está a dos o tres horas. Sí, sí, sí. Aquí está ahí mismo. Ahora, alcalde, cuénteme un poco, porque a mí me preguntan siempre, bueno, ¿cómo es que se combina eso de ser curia y ser comunicador? ¿Cómo se combina el tema de periodismo y política? Pues, de una forma absolutamente real, los periodistas, los presentadores de televisión hacen su trabajo para obtener puntos de sintonía. O sea, que la gente te vea y te quiera. Los políticos hacen exactamente lo mismo. Tienen que hacer un trabajo para que la gente te quiera y vote por ti. El cura, como tú, tiene que hacer su trabajo para que la gente vaya a la iglesia. Entonces, tienen una relación especial. Además, en el caso mío me ha servido. En el caso mío me ha servido porque me ha permitido en toda la carrera política acercarme a la gente, que la gente tenga confianza en acercarme a mí y, sobre todo, escuchar a la gente. Y eso lo has hecho siempre muy bien. Yo siempre he visto, tú realmente eres un alcalde de pueblo. No, claro, a mí me gusta la gente. Yo un día vi un político que estábamos en un grupo y viene un señor mayor cubano, muy mayor, y le dice al otro político, yo, señor, mire, señor comisionado de otra ciudad, yo quisiera tener una reunión con usted. Y él lo mira y le dice, mira a ver a mi asistente para que te dé un appointment. Y el hombre viene a donde yo estoy y me dice, Tomasito, ¿qué cosa es un appointment? Y entonces yo le dije, que no te va a ver. Entonces, lo primero que yo hice, perdona, cuando yo llegué a la alcaldía, yo quité el timbre que había en la puerta y la puerta que no se podía abrir si alguien no la abría. Porque esa oficina no es mía. Esa oficina es del pueblo. Eso es. Me hiciste recordar a alguien que queremos y admiramos mucho los dos. Un santo de nuestros tiempos, Monseñor Román, decía, ¿sabes lo que él decía? Decía siempre que eso de que la gente quiere confesar, hablar con el curio y que tienen esa cara appointment. Dice, ¿qué es el appointment? Si el Espíritu Santo es desorganizado, dice. Si te lo piden en ese momento, en ese momento hay que hacerlo. Y te digo, a mí eso me funcionó siempre y yo trato siempre de decirle a la gente, ¿qué cita? Tú necesitas cita. Ven a la misa que yo atiendo a todo el mundo. Y yo creo que a veces lo que pasa es que la gente piensa que quizás te ven en televisión o eres un gran político, un gran alcalde, entonces, no eres asequible, pero tú siempre has sido asequible. Y eso me alegra que hayas recordado a Monseñor, porque Monseñor veía a todo el mundo. A todo el mundo. Monseñor los veía. Yo una vez estaba en el hospital viendo a alguien en Emersi. A las 12 de la noche, él estaba ahí confesando a una persona. Y eso, la verdad, es que me ha permitido a mí caminar por las calles libremente. Yo nunca tuve cinco o seis guardaespaldas ni nada de eso, porque sin que nadie diga, mira el pesado este, todo el mundo se acerca y todo el mundo habla. Si mañana le dicen a Tomasito, al gran Tomás regalado, queremos que regreses a un puesto de público en la política, ¿lo harías? Bueno, tú te criaste aquí, al igual que yo. En los Estados Unidos, en la política, hay una frase fundamental. Nunca digas nunca. That's right. Never say never. Never say never. Me encanta eso. Señores, pueden ver al alcalde aquí en Mega TV. Los sábados son dos horas. ¿De qué hora, qué hora? De 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los domingos de 8 a 9 de la noche. Y los domingos de 8 a 9. Así que recuerden, a las 8 el sábado, a las 8 el domingo, no se lo pierdan, el gran Tomás regalado. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Gracias. Te queremos de verdad. Gracias, padre. Y señores, ustedes no se vayan porque cuando regresemos, vamos a hablar sobre el autismo. Yo sé que hay muchos en la comunidad que han sido impactados directamente. Muchas familias, casi todas las familias tienen a alguien que está luchando con esto del autismo. Y vamos a hablar precisamente qué es el autismo y qué hay en esta comunidad para ayudar a las personas que están buscando mejorar la vida de sus hijos, de sus niños para el futuro. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!